Un fuerte aplauso para estos ejemplares de coques, panel y 10. Tres de rata tanto para caza como para compañía, perros maravillosos que tenemos hoy en Rotalia 2018. Y que todo el mundo se apunte por favor al concurso de Aragón, que va a ser muy divertido y va a ser terminando el grupo 10, con descanso para las finales del concurso de Aragón. ¡Abravo para perros con pediní y otros sin pediní! ¡Qué jodido vas! ¡Qué perros tienen! Me encantan, son muy buenos. Recordad que los trofeos, el que se los lleve, no sabe lo que se lleva. Han sido realizados en el centro ocupacional de Rotalia por personas con discapacidad intelectual. Estos trofeos están hechos con tanto cariño, con tanta pasión, con tantas horas de trabajo, que, bueno, no tendrían precio. Entonces, los apuntos los lleven. Ya de aquí les revito el gran salón a buena.